Paola Ruiz cambió su foto de perfil en Instagram por una donde está abrazando a su más grande ángel, Carlos Parra. La madre de Carlos Parra tenía una excelente relación con su hijo. Se notaba desde lejos y una prueba de esto son los videos que aún siguen estando en el canal de YouTube del ex vocalista de la agrupación de regional mexicano, Los Parra. Además de la buena relación que sostenía con la pareja de Carlos, Lilian Griego, de quien hasta el día de hoy no se sabe mucho en las redes sociales. Paola es la ex suegra de Lilian, una mujer carismática, divertida, jovial y muy alegre. Ella se prestaba a todo, salía con la exparejita, se iba a tomar el café con Lilian, bromeaba con Carlos, aunque él siempre decía que el favorito era César, su gemelo, cosa que Paola siempre negó y dejó en claro que ama a todos sus hijos por igual. Pero no hay que dudar que ella reconocía la fama de Carlos, quien aparentemente fue el favorito de los fanáticos. Carlos Parra en diversas ocasiones agradeció a sus padres por el apoyo que le brindaron en su carrera. Y es que él fue el que tuvo la iniciativa de formar la banda musical. Y no podemos imaginar lo mucho que invirtieron sus padres para comprar los primeros instrumentos o meterlos a clases de música. Realmente los Parra vienen de una familia muy unida y amorosa. Ahora con el fallecimiento de Carlos Parra, quien cumplirá un año de estar en un descanso eterno, el 6 de mayo, ya nada podría ser igual. Paola, la madre de Carlos, no se ha pronunciado ante los medios de comunicación, así como Lilian Griego. Por otro lado, los Parra se han estado un poco activos mediante las redes sociales, o sea, los hermanos de Carlos. Pero es la madre del ex vocalista de quien nos preguntamos cómo estará. Dicen que la muerte de un esposo es dolorosa, pero no es tan dolorosa como la muerte de un hijo. Paola ha de estar superando su duelo poco a poco. Probablemente visite mucho la tumba de Carlos. Tal vez se la pase viendo sus fotos e incluso ha de tener comunicación con Lilian para que las dos sepan y aprendan a ser fuertes. Pues en los últimos meses habían estado conviviendo mucho con Carlos. Lo bueno es que en este proceso no está sola, pues tiene millones de personas que le demostraron cariño a Carlos Parra. Y se nota, pues el día de su cumpleaños le llenaron de flores el espacio donde descansa su cuerpo, en Holy Cross Cemetery, en Avondale, Arizona. Y es que es aún sorprendente que el joven de 26 años de edad haya perdido la vida de una manera trágica en un accidente automovilístico. ¿Y tú? ¿Cómo crees que se encuentre la madre de Carlos Parra, Paola? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. Gracias. 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 Gracias.